Hace mucho tiempo que quiero decirte algo y no puedo Se me pone la piel de gallina cada vez que te veo Ya busqué en internet pa' ver si es normal Sentirse tan bien y a la vez tan mal Quererte besar sin poder besarte Tocar sin poder tocarte No tengo fotos contigo, pero en la pared tengo un espacio No hemos salido ni un día y ya quiero celebrar aniversario Quiero que esta noche vengas de visita De cuando poner tu playlist favorita Quiero hacerlo contigo, yo no quiero tener que ir despacio Yo sé que piensas en mí Y el corazón se te mueve Si tú quieres ir a mil Yo estoy en 999 Yo sé que piensas en mí Y el corazón se te mueve Si tú quieres ir a mil Yo estoy en 999 Yo sé que piensas en mí Tengo que empezar de cero Primero pa' la lluvia antes del agua cero Y pa' serte sincero Yo ya no me espero No tengo dudas que esto es amor verdadero Llevo ya rato pensando en la noche perfecta Cuando ya pueda tenerte completa Tú y yo volando sin avioneta Viajando sin maleta No tengo fotos contigo, pero en la pared ya tengo un espacio Ya tengo el espacio No hemos salido ni un día y ya quiero celebrar aniversario Quiero que esta noche vengas de visita Quiero que esta noche vengas de visita De fondo poner tu piel es favorita Quiero hacerlo contigo Yo no quiero tener que ir despacio Yo sé que piensas en mí Y el corazón se te mueve Si tú quieres ir a mil Yo estoy en 999 Yo sé que piensas en mí Y el corazón se te mueve Si tú quieres ir a mil Yo estoy en 999 Tengo ganas ya de ser contigo Lo que hicimos ya Y mi cabeza No solo primero Pero sí que sea lo mío Los últimos labios ¿Qué besas? No tengo fotos contigo Pero en la pared ya tengo un espacio No hemos salido ni un día y ya quiero celebrar aniversario Quiero que esta noche vengas de visita De fondo poner tu piel es favorita Quiero hacerlo contigo Yo no quiero tener que ir despacio Yo sé que piensas en mí Y el corazón se te mueve Si tú quieres ir a mil Yo estoy en 999 Yo sé que piensas en mí Y el corazón se te mueve Si tú quieres ir a mil Yo estoy en 999